Veamos cómo instalar una ROM en el Motorola MyStone con Open Recovery. Ok, lo primero que hacemos es apagar el teléfono. Bien, para eso entonces simplemente le damos al botón de Power, le decimos apagar. Bien, aceptar. Y esperar que el teléfono se apague completamente. Bien, abrimos el teclado, presionamos la tecla X y al mismo tiempo el botón de Power, el botón de encendido. Lo dejamos presionado. Bien, podemos soltar el botón de Power, pero el de X lo tenemos que dejar presionado hasta que aparezca el icono o la imagen de advertencia. Ahora presionamos el botón de Volumen hacia arriba y al mismo tiempo la cámara. Aparecerá un menú. Allí vamos a escoger la opción que dice Apply SD Card. Bien, esto nos permitirá lanzar el Open Recovery. Bien. Ok, Apply SD Card. Abrimos el teclado físico y le damos al D-pad, que es el Enter. Bien, el botón del medio. Seleccionamos la opción, el botón del medio. Le damos Enter. Y ahí empieza a cargar el archivo update.zip que hemos copiado previamente. Ok, esto permitirá, como ya he dicho, lanzar el Open Recovery. Ok, ahí tenemos el Open Recovery. Una de las cosas que tenemos que hacer es limpiar los cachés con las opciones de Wipe. Y una vez que hemos hecho eso, podemos entonces aplicar la ROM con la opción Apply Update. Vamos a irnos a la opción Apply Update. Bien. Ok, creo que le di mal. Ok, Apply Update. Ok. Esta sí es. Escogemos la ROM que deseamos guardar o instalar. Y le decimos entonces aplicar. Bien, aplicar todo. Este proceso dura cierto tiempo. Yo voy a adelantar el video para ahorrar tiempo. Ok, aquí estamos casi listos. Ya se... Ah... Ok, ya estamos listos. Ya se copió todo lo necesario. Ahora simplemente lo que queda es volver al menú principal y reiniciar el teléfono. Para eso vamos a escoger la opción Reboot System, que es la primera del menú principal. Si todo se realizó sin problema, aquí lo que vamos a ver es nuestra ROM que hemos seleccionado arrancando. Para este video, escogí la de Android BE, la gente de Android BE, que tiene una modificación. Ok. Y ahí vemos entonces como arranca la ROM de Android BE. Ok. Esto es todo. Ok. Ok. Y ahí va. Gracias.